Bueno, buenos días, Gadiel, en efecto, es información que ustedes han dado a conocer a través de TN23 desde muy temprano, desde las seis de la mañana, cuando sale a la luz estos allanamientos, estos operativos en contra de extorsiones que van dirigidos principalmente en contra de la Mara Salvatrucha. Una clica que hoy está siendo desarticulada, en la cual al menos 30 personas conforman esta clica, 12 de ellos están recluidos en centros carcelarios y desde allí ellos lideran a esta clica que opera en las afueras, en el departamento de Chimaltenango, principalmente en el Tejar. Yo me encuentro en este momento, Gadiel, en una colonia residencial. Esta vivienda que tú estás observando en este momento es una vivienda en donde también operaban integrantes de esta Mara, la Mara Salvatrucha, la clica, locos, solo locos, salvatruchas. Entonces, ¿qué pertenece a esta pandilla que opera a nivel internacional? Hay una gran diferencia que hay que hacer notar, Gadiel, entre el barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Recordarás muy bien tú, cuando hemos salido nosotros también con mi compañero Denis Zacarías a allanamientos en contra del barrio 18, regularmente los integrantes de esta pandilla habitan en asentamientos, en casas de lámina, casas de madera. Me refiero a que la diferencia entre ellos y muchas veces los allanamientos que hemos sido en contra de la Mara Salvatrucha, los integrantes de esta pandilla, conocida como 13 o MS, habitan regularmente en casas como la que ustedes están observando, viviendas de construcción formal, muchas veces son hasta viviendas propias, otras son alquiladas, como en esta colonia residencial donde yo me encuentro, que es en el centro del departamento de Chimaltenango. Vamos a ampliar detalles, el tema de las capturas, cuántos capturados van hasta el momento, acá también se ha trasladado desde el departamento de Guatemala, el portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, yo me encuentro con él acá, vamos a platicar oficial que usted nos comente un poco sobre cómo operaba esta estructura criminal, se conoce que se les indica de varios asesinatos. ¿Qué tal? Muy buenos días, nos encontramos, como se bien lo decía, en una colonia residencial en el departamento de Chimaltenango, una colonia que cuenta con muros perimetrales, que cuenta con guardias de seguridad privada, pero el lugar de donde se están capturando a dos personas que son integrantes de la Mara Salvatrucha. Al momento, 10 en total, los capturados que tienen relación a esta estructura criminal de extorsionistas, de sicarios, de asesinos, de personas que son sindicadas de asociación ilícita, pero también, estas 10, una de ellas es menor de edad, que ha sido remitida al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Se vuelve a demostrar las capacidades de investigación y de operatividad con las que cuenta la Policía Nacional Civil en este allanamiento. Cabe mencionar que según la investigación que duró un año, investigación que fue realizada por investigadores, por investigadoras valientes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, que aportaron información, técnicas científicas, técnicas de investigación, para que hoy el Ministerio Público esté judicializando estos operativos. Cabe mencionar también que a través de esta investigación, que duró un año, por parte de la Policía Nacional Civil, se logró determinar que los elementos policiales han venido y han ubicado que estas personas han participado en un aproximado de 10 asesinatos, que han participado en desmembramientos, en descuartizar a personas, que incluso dejaban rótulos o notas amenazantes. Pero ahí fue muy importante y fue vital la técnica de investigación en el área de la grafotécnica. Esto significa cómo poder venir y ubicar la forma de escribir los trazos de una persona al momento de firmar, escribir o hacer alguna nota. De esta manera se logró ubicar que era una persona la que dejaba estas notas en los distintos miembros o en los distintos cuerpos de las víctimas de estas personas. También se logró determinar que aparentemente la mayoría de sus víctimas son integrantes de una Mara Rival, de la Mara 18. Los detenidos hoy son integrantes de la Mara Salvatrucha, específicamente de la plica Centrales Locos Salvatrucha o de Centrales Locotes Salvatrucha. Conocida de estas dos maneras, esta estructura criminal de la Mara que está siendo desarticulada hoy por parte de la Policía Nacional Civil. Un año de investigación policial, el cual permitió contribuir con todos los insumos, contribuir con toda esa información para que hoy se judicialice en conjunto con el Ministerio Público estos allanamientos que han sido un éxito. Porque se están capturando a presuntos extorsionistas, a presuntos asesinos, a presuntos sicarios, quienes estarán siendo puestos a disposición de los juzgados correspondientes. Son las capacidades de investigación y operativas con las que cuenta la Policía Nacional Civil, pero también se demuestra el compromiso con todos los guatemaltecos, el compromiso con Guatemala y el combate frontal contra cualquier expresión delincuencial. El combate frontal contra cualquier delincuente se está realizando hoy por parte de la Policía Nacional Civil, así como otros días que se han demostrado todas las capacidades con las que contamos, investigativas, operativas, preventivas, antinarcóticas y también hoy se trabaja en conjunto estos allanamientos. Son 20 allanamientos en total, al momento 10 personas capturadas y también en los allanamientos se ha encontrado una gran cantidad de información que será vital para el procedimiento judicial que se estará llevando luego después de estas detenciones. En unos momentos se pondrá a disposición del juez de turno a una mujer que será sacada de este domicilio. Ya hace unos momentos ha salido un hombre de otro domicilio, también integrante de esta mara, pero ya en unos minutos estará saliendo una mujer que también pertenece a esta estructura criminal. Ya se escucha el sonar de los grilletes cuando se le están poniendo en las distintas muñecas o en las manos para luego ser puesta a disposición del juzgado de turno. No se me deja mentir al escuchar el sonido de los grilletes que se están colocando en sus manos en este momento por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil que están realizando la detención en este momento, en este lugar. Claro, Jorge, es lo que escuchamos en este momento, el sonido de los grilletes que ya se le ponen a esta mujer que hoy está siendo capturada en este lugar, en esta vivienda, una vivienda de dos niveles. Jorge, quiero hacerle una pregunta. Usted mencionaba que varios de los fallecidos, varios de las personas asesinadas son del barrio 18, una pandilla rival. ¿Se pudo haber tratado esto, una riña entre pandillas, específicamente por un territorio o por cobrar extorsión en cierto territorio? Bueno, al inicio estas personas que están siendo capturadas son sindicadas del delito de extorsión, de asociación ilícita, de conspiración para el asesinato, de asesinato. Y también es importante resaltar que el tema investigativo determinará si tiene alguna relación específica en alguna disputa de territorio o en alguna disputa de esta situación. Pero al momento es importante mencionar que a estas personas que son sindicadas de esta clase de delitos están siendo capturados por parte de la Policía Nacional Civil en este sector, un lugar donde se están poniendo a disposición del juez de turno a estas 10 personas. Es importante resaltar que se logra notar la diferencia en el tema de modos vivendis de las dos estructuras criminales, hoy combatiendo a la Mara Salvatrucha, al igual que se ha combatido también a la Mara 18. Es importante también volver a indicarle a los guatemaltecos que tenemos un compromiso con todos ellos, que todas las instituciones de justicia también estamos trabajando y es importante siempre resaltar y llamar a la denuncia a los guatemaltecos. Gracias Jorge por aclararnos esta información que se realiza acá, bueno, todo lo que se lleva a cabo. Gadiel, quiero comentarte que justo en estos instantes estamos a punto de observar el momento que estará siendo retirada esta mujer, esta mujer que ha sido capturada acá en este lugar, en el centro de Chimaltenang, una colonia residencial, ustedes podrían observar, pues en este momento, pues en breves instantes estará saliendo esta mujer que está siendo capturada allá y por supuesto nosotros estamos llevándole las imágenes de todo lo que se registra acá en el departamento de Chimaltenang, al momento 10 personas detenidas, esta sería la número 11, entre ellos hay una mujer, una persona menor de edad. Entonces, un tema muy importante, lo que mencionaba Jorge Aguilar, la forma como viven ellos, hay incluso muchas mujeres involucradas en este tema de extorsiones. Justamente en este instante pueden observar ustedes imágenes de la persona que está siendo detenida, es una mujer que estará siendo trasladada ya hacia el juzgado correspondiente por parte de las autoridades. Es la sería la número 11, son varios los capturados ya que pertenecen a esta clica, o son sindicados de asesinato, extorsión, el tema de que han asesinado incluso a pandillas rivales, a integrantes de pandillas rivales. Esta mujer está en este momento siendo ingresada a este vehículo, ya ustedes pueden observar, es en vivo e indirecto lo que estamos llevando y las fuerzas de seguridad inmediatamente pues ya estarán trasladándola hasta el juzgado correspondiente por parte del Ministerio Público. También se ha realizado el allanamiento acá, los fiscales, y por supuesto la gran cantidad de agentes que ha venido hoy a participar de este allanamiento que ustedes pueden observar en este sector. Con esto, compañeros, de momento vamos a retornar al Estudio Central. En breve estaremos llevando más información desde la comisaría, donde podremos observar al resto de capturados, al resto de personas que están siendo detenidas hoy acá en el departamento de Chimaltenango, integrantes de la Mara Salvatrucha. Chagadiel, con esto retornamos hasta el Estudio Central en la ciudad de Guatemala. Buenos días. Julio, me llama la atención dos puntos bien importantes que se hacen referencia en esta situación. Primero, ustedes lo mencionaban a un principio, están en un sector residencial en el centro de Chimaltenango y la casa donde ellos estaban viviendo no era una casa modesta, no era una casa sencilla, no era una casa humilde, era una casa grande de dos niveles, una casa buena casa y precisamente esta es una de las colonias, uno de los sectores de mayor plusvalía allí en Chimaltenango. Es un buen sector donde viven ellos. Uno. Dos, llama bastante la atención el vestuario que utilizan estas personas. Si tú los ves a simple vista, no dan la apariencia que formen parte de una Mara. Y tres, llama la atención que de 10 personas que han capturado esta mañana, seis son mujeres una menor de edad. Sigue creciendo el número de mujeres involucradas en esta situación. Recapitulando todo, la apariencia que tienen estos presuntos delincuentes pueden ser tus vecinos y tú no sabes exactamente quiénes son, a qué se dedican, viven en un buen sector, en un buen punto del departamento. Así es, Gadiel, en efecto, como tú lo mencionas, muchas veces ellos viven en casas como esta que ha sido allanada hoy. Pueden ser nuestros vecinos, pueden ser personas que incluso viremos amigables. Hay muchas mujeres involucradas. Portavoz nos preguntaban allá, ¿se ha incrementado el número de mujeres que participan en estas bandas? Y también la cantidad de personas que viven en este tipo de colonias que muchas veces son criminales. Y nos decía incluso Gadiel, muchas veces podemos confundir los que son nuestros vecinos, son nuestros amigos y no sabemos que puedan estar involucrados en este tema. Bueno, en este caso es muy importante para la Policía Nacional Civil la denuncia ciudadana. Teléfono 1561, la línea de cuentas se lo va a Valdemar. No hay necesidad que usted venga y diga datos personales al momento de denunciar. Usted puede hacerlo incluso desde un teléfono público, darle la información a la Policía Nacional Civil, que ha sido de mucha vitalidad gracias a los guatemaltecos que llaman y denuncian a través de este teléfono. 1561, la información que han brindado y que nos han logrado trasladar ha sido de mucha vitalidad para poder capturar a presuntos sicarios, asesinos, narcotraficantes, violadores, personas que se dedican a robar vehículos. Porque es muy importante la denuncia, porque solo nosotros sabemos quiénes son los que viven en nuestras colonias, solo nosotros sabemos quiénes son nuestros vecinos y de esta manera se puede ubicar y contrarrestar estos hechos delincuenciales. No esperemos hacer víctimas para denunciar, podemos hacerlo a través de estos números. 1561, la línea de cuentas se lo va a Valdemar. Teléfono 110, línea de emergencias. Teléfono 1574, la línea contra extorsiones. Usted llama a este número contra extorsiones y lo van a atender expertos en el manejo de victimología en el tema de extorsiones, que son agentes de la Policía Nacional Civil, los que contestan su teléfono, los que contesta su llamada, los que reciben esa información para capturar a los presuntos delincuentes. Gracias, Jorge. Es parte de lo que mencionaba ya el portavoz de la PNC y también, por supuesto, en este momento ya están siendo trasladadas estas personas hacia el juzgado correspondiente. Le menciono, Gadiel, en estos instantes tendremos que terminar con este reporte porque tenemos que salir de esta colonia. Ya las fuerzas de seguridad están abandonando la colonia, entonces tenemos que trasladarnos hacia la comisaría. Se estarán siendo llevados ya en breves minutos todos los capturados y desde ahí, por supuesto, volveremos a tener contacto para seguir ampliando más detalles de lo que ocurre acá en Chimaltenango. Con esto, regresamos al estudio central en la ciudad de Guatemala, desde acá de Chimaltenango. Gadiel, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias.